hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda The Wind Waker ya vamos a ir vamos a salir de aquí y déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete a primera vez ups, vaya fail, menuda puntería bueno lo mejor que puedo hacer es utilizar la melodía de la voluntad y entré e ir por esa puerta y listo, fácil y sencillo, no tenía que complicarme la pero bueno ups me equivoqué esa es mi forma de llamar a medley que venga a donde estoy yo vámonos a es como si fuera es como si fuera a dar un tremendo salto uy oh oh y listo la luz repele al fantasma y perdí una parte del dinero pero no pasa nada bueno no era algo que tenía en mente pero bueno me encanta y 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 listo fue difícil pero pero se pudo pero se pudo pero bueno vamos a hacerlo a ver si logro reflejar algunas cosas como por ejemplo esas estatuas y y no se pudo y listo eliminamos a esa estatua el cual nos da una 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 es la cual nos da lo que sería la pues bueno en lugar de reflejar él el escudo en lugar de reflejar la luz llamo a medley pero bueno es lo que hay y vamonos a volver y y vamonos está bastante difícil reflejarlo sin con este ángulo pero hay que ver con este radio que se le asigna en el emulador no como que no mueve el movimiento de la palanca en un emulador no es tan precisa y y le damos espadazo al bicho los quises para se van uy parece que parecía buggear la espera pero na ya lo recogí otro quise mmm un poco más y se me cae encima uy bueno no era no era oh oh uy y nos cargamos al quise uy si casi cae esa ese pedazo de lápida encima otra otra rupia tenemos cada vez más dinero oh oh uy y necesito mantener distancia sobre estos zombies antes de que cuando quiten así le puedo dar esparazos y listo se quedan ahí quietos y son muy lentos para caer para desaparecer y tenemos una rupia roja la cual la cual nada más y nada menos que para que veinte rupias cinco rupias bueno se cae cayó el quise otro quise y nos lo cargamos y nos lo cargamos para mí lo más los enemigos más difíciles son los red son los red y ya tenemos todo listo solamente falta tocar la melodía de la bonita para que medley venga es una mazmorra bajo tierra por lo que veo y ahora medley viene segura y listo ahora toca la melodía del espíritu de la tierra hay una mazmorra y listo y 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 sé que suena repetitivo con esto con este comentario lo sé y vámonos más abajo bueno necesitaré una bomba para poder volver pronto ups tremenda caída la que me di y vámonos por aquí wow de lujo nada mal vamos a llamar a Medli tremenda caída que me di vaya caída ops ops vaya fail creo que me como que me fui muy apurado fue muy apurado así que esas son las consecuencias de ser apresurado no debía apresurarme tanto y vámonos y está claro que necesitaré al que me voy a devolver por Medli y listo y listo más rupias más rupias y una vida y una vida medli está en la jaula ya tan estoy aquí y vámonos a tocar la melodía de la voluntad para salir de aquí de la jaula y vámonos por Medli vámonos ahora mismo cada vez estamos más abajo cada vez ops vamos a ver vamos a ver si lo y listo ops al menos está arriba y vámonos por Medli y entramos más rupias rupias para mí no tengo tiempo para ustedes así que paso de ustedes tendré que acabar con todos los enemigos que me encuentren en el camino vamos a ver toma y listo nos quitaron vida pero eso ya es punto aparte y pasamos por aquí y listo ups otra vez se me olvida y tenemos dinero y listo nos vamos y me recibo tremendo coscorrón de la parte de la lápida y vamos a abrir y vámonos a a lo seguro esta vez bueno le hicimos al menos caímos ambos y no y no sólo yo tengo el presentimiento que me lee puede con esto que puede que en vez de basada arriba va a pulsar ese botón si lo sabía ese botón es para la luz como lo notan y vámonos a reflejar a donde está el escudo de donde está el cofre para revelar y vamos a ver así vamos ahora sí el fail tenemos que hacer lo mejor posible el fail y listo y listo y listo y listo y listo y nos vamos a vamos a mover la estatua e ir por el cofre del tesoro y son 50 rupias y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá o si es la primera vez que es uno de mis vídeos suscríbete su vídeo todos los días de acuerdo a horario mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a elucio x fredysg carla velásquez garbi7na adoserek historias de terror con un co willy miguel ángel gamer clásico y gino grueso muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego y y y y y y y